El Cilindro Municipal Con la implosión del Cilindro Municipal quedó marcado el camino de un nuevo edificio multipropósito en acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y Antel. Pero el impulso cobrado durante el gobierno anterior se atemperó con la llegada del actual y el déficit del Estado. Seguramente el cronograma de obras se extenderá de manera de ir racionalizando y controlando los gastos, el proceso de inversión que conlleva la obra. ¿No saldrá para este quinquenio entonces? No lo sé, espero que sí que pueda ser concretada en el correr de este quinquenio. La actual intendenta no ha sido notificada de la suspensión de las obras y a la vez advierte sobre las repercusiones de una decisión de ese tipo. Yo lo único que tengo son trascendidos y en una licitación de este porte con un remate por 43 millones de dólares, a lo sumo lo que podría plantearse sería un enlentecimiento de la obra, pero no otra cosa. El futuro intendente considera que la obra podría ser de utilidad, aunque se mantiene a la expectativa. Reconociendo aparte que Montevideo necesita, por ejemplo, un centro de convenciones, que era uno de los temas que también estaban conexos, de repente era una obra que le venía muy bien a Montevideo. La decisión y el financiamiento es por parte de Antel, o sea, la intendencia de Montevideo contribuyó con una serie de decisiones y elementos de apoyo. Obviamente la decisión, porque es el que hace la inversión, es Antel, y bueno, y el Antel depende del Ejecutivo, digamos. Pese a estas opiniones, el ministro de Economía y Finanzas confirmó que las obras de construcción de Antel Arena se detendrán y se retomarán cuando el gobierno considere que están dadas las condiciones. Además, aseguró que no habrá que pagar multas por la detención de obras. La decisión que se ha tomado es continuar la obra a otro ritmo, pero no hay una decisión del gobierno de parar la obra por la conversación que ha tenido con el presidente en estos días. Las proyecciones del gobierno indican que las obras de Antel Arena sumarían 43 millones de dólares en obra civil, más otros 40 en equipamiento interno y cargas sociales. La decisión del directorio de Antel de detener las obras fue adoptada en una reunión que se inició a media tarde de este jueves. Más temprano, luego de una reunión con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, el ministro de Economía, Danilo Astori, había adelantado que las obras iban a detenerse. Esta es una decisión del Poder Ejecutivo, una decisión del Poder Ejecutivo que se basa precisamente en una valoración que se ha hecho de las prioridades. La decisión no es la de detener la obra sin fecha. O sea, se va a hacer, se va a culminar en algún momento. La decisión tiene que ver con el manejo de los tiempos y precisamente el encare de las prioridades que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad pública, con el sistema de cuidados, que son prioridades claramente definidas por el gobierno que se van a reflejar en el presupuesto. Entonces, hay que manejar los tiempos de otra manera. ¿Se conoce si va a haber algún problema con el tema de los 4 millones con la empresa constructora? No, no, no. No tengo conocimiento acerca de ningún problema. No creo que haya ningún problema para tomar esta decisión. Gracias. Gracias.